Una serie que bien nos atrevemos a calificar como casi inferior cualitativamente hablando a la final de Roma puesto que aparte de los cuatro primeros hombres en esa final de Roma de los 200 metros contará con la presencia de Carl Lewis porque junto a Carl Lewis va a estar Calvin Smith, medalla de oro en Roma estará también el plantel Gil Kenneth B por la calle 15, una de las grandes revelaciones de esos campeonatos mundiales que se alzó con la plata, rebajando en 22 centésimas su primarca personal y dejándolas 20-16 y estará John Regis que con 20-18 se alzó con el bronce en Roma la participación se complementa a este John Regis, el británico medalla de bronce en Roma se complementa con Dave Butler, calle número uno, de Estados Unidos, calle número dos cuadras su primo, de Estados Unidos, calle número tres rojo, de la ciudad de Brasil cuarto en la ciudad italiana, calle número cinco, Carl Lewis y por la calle 15, por la calle 15, por la calle 15, y por la calle 15, y por la 8 John Regis y pues los cuatro hombres más rápidos, los cuatro hombres más rápidos de la final de Roma con el añadido de Carl Lewis, ese hombre con ese mono, esa nueva indumentaria que ya se ha visto en Roma era James Butler la atención especial pues a las calles cuatro, Calvin Smith, calle seis, Carl Lewis calle siete, Gil Kenneth B, calle ocho, John Regis a priori los favoritos, Carl Lewis 19-75, mejor registro personal en el centro de sus pantallas 19-92 este año obtenidos precisamente en Madrid el duelo a librar con Calvin Smith, un hombre en franca progresión a lo largo de la temporada que alcanzó su punto culminante en Roma con esa medalla de oro no olvidemos que Carl Lewis no estaba en esa final pero el duelo promete ser emocionante muy buena la apuesta en acción por la calle 5 de Thomas Jefferson Carl Lewis no ha salido muy bien por la calle 1, Marco Vivint, James Butler también ochenta metros para el final cambio de ritmo de Carl Lewis que se hace con la primera posición segunda posición es para Thomas Jefferson y victoria de Carl Lewis que pese a que no salió bien ha remontado al final para aplicarse la prueba con unos tiempos viciosos que le hemos tomado de veinte segundos y nueve centésimas ha decepcionado hoy Calvin Smith pero no este hombre, Carl Lewis le hemos tomado veinte cero nueve y vean que su puesta en acción no fue rápida a lamentar la ausencia por la calle 7 de Gil que nos ve que no ha estado en la final vamos a ver con el traje electrónico ha incorporado a la pantalla y vean la puesta en acción de Carl Lewis ha llegado retrasado por detrás de Jefferson a la curva Calvin Smith hundido y muy bien corriendo por la calle número uno James Butler pero finalmente la fuerza terminal el cambio de ritmo de Carl Lewis le permite superar a Thomas Jefferson y alzarse con la primera plaza la segunda será para Jefferson y la tercera creemos que ha sido por la calle número uno para James Butler cuarto o quinto ha sido Calvin Smith quien no ha respondido a las expectativas que en él estaban depositadas es la repetición de la prueba de los cientos metros Carl Lewis la cámara se centra ahora en él pero vean como Thomas Jefferson ya le ha tomado rápidamente la compensación y la salida a la recta será para un Thomas Jefferson con aproximadamente medio metro de ventaja sobre Carl Lewis 80 metros para el final y ahí se produce la aceleración de Carl Lewis mientras Calvin Smith totalmente rojo a la derecha de sus pantallas parece totalmente fuera de carrera Carl Lewis vence sin grandes apuros y la segunda posición es para Thomas Jefferson ahí está la estrella Carl Lewis que presentada dice no Gracias.